Buen día, buen día, buen día, buen día amigos a cada uno de ustedes, ¿cómo están? Buen domingo para todos. ¿Te estás pensando en venir a trabajar a España con el camión? ¿No sabes si te conviene ser chofer o estar de autónomo, tener tu propia empresa de camión? ¿Es esto lo que vamos a ver en este video? Vamos para allá y lo vamos a ver durante el día de hoy. Vamos, vamos con el video. Bueno, antes de empezar con el video te voy a mandar saludos, de paso Johan que se ganó, el sorteo todavía no me contactó, así que espero Johan que me contactes porque si no vamos a sortear de nuevo el premio este que se sorteó y yo te voy así mandando correo a ver si tal vez no te llega o algo. Bueno, les quiero dejar comentarios, bueno, José Ramírez, Ramírez dice queremos otro, dale José, elegimos 50 comentarios que digan queremos otro en el video este que está acá arriba que me acabo de mostrar y hacemos otro, damos como 11 comentarios, o sea que unos 40, casi 40 más y ya estamos con eso. Dice Jair San, queremos otro, dale Jair, ahí vamos a estar, falta en eso, bueno, también Federico Váez, queremos otro, Wilton Martínez, Mario Troncoso, una más y no, y nos ponemos más, dice dale, dale Mario, ahí vamos a estar haciendo otro. Carlos Hernández, saludos también Carlos, queremos otro, Luis Cardo Realpe, queremos otro ganador, también lo vamos a estar haciendo como digo. Amilcar dice, excelente amigo, seguí así presentando videos e irá creciendo tu canal, saludos de El Salvador, saludos Amilcar, gracias porque siempre estás también presente en esto y un saludo para ti también. Ashley Castillo, queremos otro sorteo de un bebé reborn, porfi, saludos dice, dale, dale, Ashley. Jopiti, José, felicidades al ganador, sí, felicidades Johan, contáctame para que te mandemos el premio. Black Blade, queremos otro, Fanny Violeta y Bro Show, gracias por el sorteo, aquí seguiremos, saludos para ustedes. Manualidades, scrap, yo sí quiero otro, porfi, que llegue a Perú. Hay muchos, muchos de Perú, así que síganse anotando porque puede ir para allá el regalo. Y Henry, el halcón, queremos otro, y bueno, capaz que hay algún comentario más. Saludos para todos ustedes, así que recuerden comentar este video, pongan queremos otro. Videito este que dice, ya hay ganador, en ese, póngale me gusta a ese video y pongan queremos otro. Y cuando ese video llegue a 50 vamos a estar sorteando otro. Gente, el video este, lo que les quiero comentar un poquito, hay muchos de ustedes que me hicieron un comentario, el paso hubo un mail que recibí también hace poquito acerca de esto, el mail es marketing.enruedados.com, recuerden el correo si quieren hacer unas preguntas o algo, a veces es tardo a responder pero los leo. Me dicen por ejemplo, quiero trabajar a España y bueno, algunos me preguntan para ser chofer, que tengo un montón de videos que podés ver cómo ser chofer, cómo entrar a una empresa, que tengas o no tengas experiencia, cuánto ganan y todo eso, ya lo hablamos. Pero hay muchos videos que me están diciendo, yo tengo un capital o tengo camiones o camiones en Argentina y tengo la posibilidad tal vez de vender mi empresa en Argentina o de vender mi camión y poder instituir una empresa allá en España. ¿Cómo lo hago? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué sugerencia me das? Otros me dicen, ¿cómo es el sistema allá? ¿Tenés que tener tu camión y buscarte los viajes por tu cuenta? ¿O cómo son las condiciones? ¿Qué es lo que me conviene? Bueno, en este video te quiero comentar un poquito a grandes rasgos y no te puedo decir una cosa u otra, te voy a dar mi opinión, mi punto de vista, pero bueno, vos dejame un comentario qué es lo que querés mejor y si sos de España y cuál es tu realidad, va a ser mucho mejor para apoyar al canal, ¿no? ¿Qué es tener una empresa en España? ¿Qué es ser autónomo? ¿Qué es el chofer? ¿Qué es el chofer? Es obvio. ¿Pero qué es tener una empresa en España? ¿Cuáles son las condiciones para este rubro de camión? Necesitamos un poco de música camionera. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no siga sufriendo. Bueno, la ley dice que aquella persona que no es el propietario de la mercancía y quiere tener un transporte por carretera para transportar mercancía de diferentes lugares se llama transporte de mercancía pública. O sea, si vos tenés tu empresa de agua y tenés un camión para transportar el agua, no pasa nada, está todo bien. Ahora, si tenés el camión para hacer viajes de diferente empresa, necesitas la autorización pública de mercancías, a lo que se llama tarjeta o tarjeta de camionero o tarjeta de empresa. Para tener esta tarjeta de empresa necesitas reunir una serie de requisitos. O sea, no solamente tener el camión y las ganas de tener la empresa y el dinero, sino tenés que tener una serie de requisitos que te lo voy a decir ahora. El primero, tenés que ser una persona física o jurídica. Obviamente tú eres una persona, pero tenés que establecerte como persona física que vas a hacer el trabajo o una persona jurídica o una empresa que lo va a querer hacer. En segundo lugar, tenés que tener la nacionalidad europea, tanto de España como de cualquier otro país, o ser un miembro de un país que no es de la Unión Europea, ser nacional de un país que no es de la Unión Europea, pero que los tratados no les obstruya, que pueda ser permisible tener una empresa dentro de España, aunque no sea con nacionalidad europea. Hay que ver si Argentina está incluido o no. No te puedo decir, si lo sabés, escribí en tu comentario para saber si incluyo o no. Punto número tres, tenés que tener la capacitación profesional para poder transportar el transporte de mercancías por carretera. Que son una serie de cursos y demás que son las que tenés que hacer para poder hacerlo también esto. Punto número cuatro, y yo me la anoté porque es un punto importante también, que dice lo siguiente. Cumplir el requisito de honorabilidad. Es decir, no haber sido condenado por sentencia firme, delitos dolosos, inhabilitación a suspensión de la profesión de transportista, no haber sido sancionado de forma reiterada por infracciones muy graves en materia de transporte, no incurrir incumplimientos muy graves y reiterados de las normas fiscales, laborales, de seguridad, de seguridad vial o de medio ambiente. O sea, tenés problemas legales con la policía o con infracciones reiteradas, te quitaron muchos puntos de licencia y todo lo demás, cuidado porque tenés problemas de que no te autoricen a tener la empresa de transporte. Respecto al dinero, tenés que tener un capital, aparte de tener el vehículo. Tenés que tener una reserva de al menos 9.000 euros. O sea, tenés tu vehículo y tenés que tener una reserva de 9.000 euros aparte, por contingencias y por lo que sea, por cada vehículo. Tenés dos camiones, por cada camión adicional le tenés que sumar 5.000 euros más. O sea, tenés dos camiones, tendrías 14.000 euros. Tenés tres camiones, 19.000 euros de reserva. Y así se va sumando cada vez cuanto más flota tengas de vehículo. Obviamente, el punto número 6 es cumplir todas las obligaciones fiscales que te exige Hacienda, pagar los impuestos y demás, ¿verdad? Obviamente, tener todas las obligaciones laborales del punto número 7, en el que tenés que cumplir todo como corresponde la cantidad de horas de trabajo, de conducción, de descanso, para poder no tener problemas con antecedentes con este tipo para establecer la empresa. Pero acá viene el problema, gente. Acá viene el problema. Me dijiste que tenía que tener 9.000 por un camión y que son 5.000 por más camiones. Pero, pero, cuando querés establecer la empresa de transporte en España, ¿sabes lo que te exigen? Al menos tres vehículos. Y ahí se te complicó la historia. ¿Cómo tenés los tres vehículos? ¿Para qué tenés los tres vehículos? O sea, te piden que los tres vehículos sean o de tu propiedad, que sean tuyos, que compraste tres camiones, que sean de arrendamiento tipo un leasing, o que sean de usufructo. ¿Verdad? Que lo estás usando, pero está en nombre de otra persona. Sea de arrendamiento tuyo, a través del leasing, tenés que tener una buena historia para que un banco te haga un leasing de tres camiones. Desde ya te lo digo. Y si no tenés que tener tú, tres camiones a tu nombre para poder establecer la empresa. O sea, 30 lucas, 30.000 euros cada camión, supongamos. ¿Tres camiones cuánto tenés que tener? Casi 100.000. ¿No? Y estamos de 30.000. Tenías que tener 9.000 en reserva, más 5.000 por cada camión adicional. Tenés 9, más 5, 14, más 5, 19, casi 20, más los 100 de los tres camiones, unos 120.000 euros aproximadamente. Vamos acá, solo para poder iniciar la empresa. No sé por qué no había sido transportista. Y algunos otros requisitos menores, ¿no? Pero esto es lo clave. Tener el capital respaldado y tener la tarjeta de transporte. Que sacar la tarjeta de transporte aquí en España, tela, ¿eh? No es algo fácil terminar de sacar la tarjeta de transporte. Es como tener este tipo de licencia de taxi en Argentina que cuesta mucho dinero. Bueno, es la misma historia con el tema del transporte. Si sos una persona física, me decís, bueno, yo tengo la 120.000 euros más todo el coraje para hacerlo. ¿Y querés empezar con esto? Si sos persona física, ¿qué necesitas? Una solicitud, un justificante que pagaste las tasas de esa solicitud, el DNI y el NIF o el permiso fiscal que te permite hacer esto del solicitante. La cuarta es la declaración de honorabilidad. Lo que te decía de que no tenés que haber tenido ningún tipo de antecedentes gravísimos con la policía, ni con el transporte, ni con tu historial en la conducción y demás. Cinco, el certificado de todas las capacitaciones de transportista. Sea el CAP, sean los cursos que te exigen para ser transportista, aunque sea empresa, tenés que tener todos estos certificados. ¿Tú también he hecho? Que también tenés tus 2.000 o 3.000 euros más en hacerte todos los certificados. Tenés que hacer una escritura notarial de poderes generales, donde estás certificando que los 9, 14, 19.000 euros en reserva que tenías que tener están a disposición de cualquier contingencia que necesiten recurrir a ese dinero. Cuidado. Pero ¿saben una cosa? Aparte de todo esto, necesitas acreditar una solvencia económica de 60.000 euros. No sé por qué no habías sido transportista. Pero ¿cómo lo dijiste que tenemos que tener 220.000 en camiones? Sí, aparte de eso, tenés que tener 60.000 euros de tu patrimonio para justificar lo que tenés aparte de 60.000 euros tuyos. O sea, que si te sacan esos 19.000, no es que va a quedar en la ruina. O sea, se queda asegurada que cualquier inconveniente legal, de juicio, o lo que sea, tú tengas el dinero para solventar ese patrimonio. ¿Cómo justificas los 60.000 euros tuyos de tu patrimonio? Aparte, ¿cómo lo tenés que justificar? La declaración de impuestos de dicho patrimonio. O sea, si vos tenés 60.000 euros, seguramente todos los años va a estar declarando ese tipo de dinero que estás teniendo de alguna manera. Si tú eras exento de la declaración del impuesto del patrimonio, tenés que, por lo menos, demostrarlo de las siguientes maneras. Primero, un certificado de la entidad financiera que te acredite los 60.000 euros, sea un banco, sea una caja de ahorro, quien sea que tenga los 60 lucas, tenés que declararlo, la entidad te tiene que declarar que realmente vos tenés los 60.000 euros en algún lugar. Y una declaración tuya que realmente tú te estás declarando judicialmente que tenés todo el capital que es verdad, que es totalmente honorable, que no es todo legal, que tenés ese dinero realmente para responder ante cualquier problema que haya. Bueno, después te hay otras declaraciones, imágenes de declaraciones judiciales, declaraciones que no tuviste nunca deuda de IVA o que no las tenés, por lo menos en el momento, de IRPF, de IDIT y todas las siglas esas que son de deuda y de historia, que no tenés deuda de ningún compromiso fiscal con nada. Eso si sos una persona física, o sea, 200.000 euros tenés que tener, si querés que sea, que tiene un leasing, tenés que tener un banco que te apoye realmente, que ponga la espalda para darte tres camiones en un contrato de leasing cuando recién estás empezando. Si sos persona física, si la querés establecer como sociedad, tipo una SL, ¿qué son los requisitos para establecer la empresa como sociedad? Primero, todo lo que te dice de persona física, todo eso, la mayoría de los documentos son los mismos que vas a tener que presentar, la declaración, la honorabilidad y toda la historia esa. Pero además, tenés que presentar el CIF, que es como el TNI, pero el CIF es de la sociedad constituida y una escritura de constitución legalmente establecida, que está hecha la escritura como sociedad que realmente está establecida. Pero la certificación de honorabilidad, que en el otro punto la habías hecho tú solo acá, todos los integrantes de la sociedad tienen que tener el certificado de honorabilidad. Todos tienen que estar legalmente y sin ningún problema para poder hacer la sociedad esta de transporte. Bueno, y esta sociedad también necesita tener un buen capital a nombre de la sociedad, disposición de problemas legales y toda la historia y toda la historia. Gente, lo que te quiero decir una cosa, mirá, si vos estás pensando hacer semejante inversión de dinero, semejante inversión de dinero, y por eso te lo comenté en algún video que analices bien realmente primero el rubro del camión antes de querer establecer como empresa. Porque uno piensa, bueno, sí, tengo mi camión, uno o dos camiones de Argentina, en Colombia, en donde sea, o acá mismo, en España capaz, los vendo y estoy cansado de conducir y a destajo 14, 15 horas con descanso de historia, de trabajar todos los días esa cantidad de horas, conducir yo con mi cabecito tranquilo. Tenés que tener esta historia. Tenés que saber que vas a tener que tener 200.000 euros. O sea, o hacer una sociedad y llevarte bien con toda la sociedad. O sea, al margen de todo esto, ¿cuál es el beneficio real que representa esto? El kilómetro, ahora van a venir los comentarios, no, que yo el kilómetro gano 10 veces más lo que me decís. Te lo voy a anotar en una hoja y te lo voy a mostrar después. El kilómetro está alrededor de 1.10, ¿no? Más o menos. Que te están pagando el kilometraje aproximado. ¿Por qué te digo más o menos? Porque depende mucho. Si vos trabajás exclusivo para una empresa te va a pagar algo, si trabajás para otra te va a pagar otra cosa. Mi jefe, ¿sabes cuánto están pagando el kilometraje de mercancías peligrosas con gas? 0.67 centavos. Porque claro, algunos me decían, ¿cómo es la modalidad? Tenés que trabajar para una empresa, las empresas contratan camiones. Tenés varias. Hay empresas que dicen, bueno, si yo contrato un camión para mi empresa que sea exclusivo. Pero después tenés, que tú tienes el camión, tienes la cabeza tractora y buscas empresas grandes. Por ejemplo, está Primafrío, que es una empresa muy importante. Está la empresa CC. Está, bueno, hay muchas empresas, ¿no? No voy a andar haciendo toda la propaganda de las empresas. Pero lo que pasa es que tú vas y dices, sí, está bien. Yo tengo remolque para que lleves. Puedes enganchar con el remolque mío. Te sale tanto dinero si te alquilo la plataforma. O yo te pago una cantidad de kilómetros, un poco menos, y ya te incluyo todo. Como sea. Por ejemplo, mi jefe tiene la tractora. Engancha con una empresa de esta. Y le pagan 0.67 centavos el kilómetro. 0.67 centavos el kilómetro. O céntimos. Vamos a redondear. Ni 1.10 ni 1.70 que esté 1 euro. Más o menos. 1 euro que te estén pagando el kilómetro, ¿no? Más o menos si los viajes te van bien. Pero bien. Vas a estar sacando unos 3.000 kilómetros semanales. Pero te tiene que ir bien, ¿eh? La empresa a la que está enganchado te aseguras que tiene que ir bien, ¿no? Semanares 3.000. ¿Por un mes cuánto tenés? ¿Por un mes cuánto tenés? 12.000. Lo voy a poner acá. Mensuales tenemos 12.000 kilómetros. ¿No? 12.000 kilómetros mensuales tenés. Si tenés el camión en leasing que te incluye el seguro y toda la historia. Bueno. Si el camión es tuyo y vos decís, wow, 12.000 mensuales de bien. O sea, 12.000 euros voy a ganar por mes. Tranquilo. ¿Cuánto te gasta el camión? ¿Cuánto estás haciendo? Un promedio, ponele de 28 litros, 29, 27, 33. Un promedio de 30 litros más o menos y estás haciendo 12.000 kilómetros mensuales y estás gastando unos 30 litros de los 100 más o menos para sacar un promedio a ver cuánto el gasoil estás gastando? O sea que al mes, a un promedio de 30 de los 100, si el mes hiciste 12.000 kilómetros, gastaste 3.600 litros. ¿Verdad? Acá, al litro del gasoil, poné el promedio de 1.20 euro, 3.600 por 1.20, te da 4.320 que tuviste gastando en gasoil. ¿No? Vamos a poner acá, gasoil, 4.320, ¿verdad? Acuérdate que tenías que tener 3 camiones como mínimo y tú no vas a tener las manos para manejar los 3 camiones, me imagino, por lo cual vas a tener que pagar un empleado. Un empleado que supongamos, y acá viene el tío, dice, ah, ¿por qué están pagando 1.500, 1.700 euros? ¿Por qué? Vamos a ver por qué están pagando los empresarios esa cantidad de dinero. Supongamos que tú tienes un empleado, le estás pagando 1.700 euros, que él recibe 1.700, pero el de la parte que tú estás haciendo de la seguridad social, estás pagando aproximadamente 2.300 euros por esa persona, la que recibe 2.700, tú como empresario estás pagando 2.300 euros por el empleado, vas a poner acá 2.300 euros empleado. Seguro vas a tener un 1.000 por año, según los 100 por mes más o menos de seguro. Vamos a poner seguro, 100. El camión le estás metiendo 12.000 kilómetros por mes. Tendrás que sacar la cuenta de las ruedas, de los neumáticos o de la historia. Algo se te va a romper del camión. Y vos sabés que generalmente se cuenta la misma cantidad de gasoil que estás gastando por mes por los gastos de un imprevisto. Dijimos que tenemos 4.320 euros de gasoil. Redondeando para abajo, le vamos a poner 3.000 euros nomás por mes para mantenimiento del camión. Está bien, si querés quitarlo esto. Yo te digo porque si tenés un camión y le pagaste en 30.000 o 40.000 euros, te aconsejo que por mes te dejo unos 3.000 euros para guardar por si se te rompe el camión. Mantenimiento 3.000. Ahí puse 12.000 y todo ya entre paréntesis son para restarlo los 12.000 que estás sacando de lo que te estás ganando por mes. Yo te lo voy a sumar acá y te voy a hacer las cuentas. Tenés 4.320 de gasoil. Tenés 2.300 al empleado que está manejando un camión de los tuyos. Tenés 100, más o menos mensuales, seguro, son como 1.000 anuales. Más 3.000 de esto. Tenés 9.720 que tenés en gastos por mes. 9.720. Y tú recibiste 12.000. Mirá cuánto te queda. Espero se vea bien. 2.280. Vas a invertir 200.000 euros para ganar 2.280 euros mensuales. No sé por qué no habías sido transportista. Esa es la realidad que está existiendo ahora si querés ser transportista en España con tu empresa. Si vos me estás preguntando que yo te doy una opinión, si te conviene ser chofer, que te digan de todo, que te aguantes un montón de críticas y ganar 1.600, 1.800 euros, o que te hagas empresa con los riesgos que conlleva, con los problemas que tiene, con los empleados que te van a destruir el camión. ¿Meter 100, 150, 200.000 euros y ganar 2.200? ¿Qué elegirías? ¿Seguir siendo chofer o tener tu empresa? Necesitamos un poco de música camionera. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Bueno, este video es para crear un poco el panorama para que me preguntaran cómo es tener una empresa en España. ¿Cómo es el tema? ¿Conviene o no conviene? Yo te dije, no te puedo decir, hace esto y hace lo otro. Pero te diría que al menos seas chofer un buen tiempo, que conozcas el rubro y que manejes el tema de kilometrajes exactamente antes de decidir hacer semejante inversión para esto que estás haciendo. Si tenés el capital, si lo tenés bien estudiado, es tu decisión. Pero yo creo que hoy en día, en este año 2019, en España, con 150, 200.000 euros, creo, creo que podrías hacer una inversión que te deje un poco más de beneficio que invertir en lo que es una empresa de transporte por mercancía en carretera. Es mi opinión. Pero bueno, déjame tu comentario. Tú tal vez me dices, mira, mi experiencia es así, la dices así, estoy ganando así, me va bien. Porque algunas de las personas que entran a este canal, que no es la mayoría, dijeron, sí, los sueldos están por el piso porque vinieron africanos, vinieron latinoamericanos, vinieron subamericanos que por 1.300, 1.500 euros están ganando. Están cobrando y nos sacan el empleo a todos. No, gente, no, no es por eso. Disculpame, pero no es porque la persona trabaja menos. El problema está básicamente en el tipo de arreglos que están haciendo entre las empresas, las contratas, el kilometraje, lo que se está pagando y el precio del gasoil que están pagando las empresas de transporte, sumados a los peajes que muchas autopistas no tienen ni subvenciones siquiera. Entonces, hoy en día, yo te diría que analices mucho el tema si querés tener una empresa de camión en España, sea el país que sea y seas el capital que estés teniendo. Gente, les mando un abrazo grande. Este era un video informativo. Básicamente, te deseo un muy buen domingo. Dejame tus apreciaciones. Quédate mirando, por ejemplo, este video de cómo trabajar en España, que te dejo de arriba. Cualquier comentario, sabés que es bienvenido. Gracias por ser parte del canal. Te mando un abrazo fuerte y éxitos. Tanto ser chofer, empresa o lo que deseas, que te vaya bien en el rubro que quieras encarar. Un abrazo. Nos vemos en otro video. Chau. Chau.